Las mujeres que trabajan en Más Familias en Acción son un núcleo importantísimo de nuestra sociedad el día de hoy. Para la sectorial salud, representan uno de los aliados más importantes que hoy tenemos dentro de las comunidades y nos están ayudando en diversos temas. El día de hoy, en el día que celebramos la violencia contra la mujer, hemos aprovechado el escenario para hacerles el reconocimiento a 30 mujeres pertenecientes al programa Más Familias en Acción que han accedido a capacitarse como agentes comunitarios de la estrategia IEPI, que es una estrategia de atención integral en primera infancia. Con esta capacitación, estas mujeres se convierten en una luz dentro de sus comunidades porque nos ayudarán a que todas las madres puedan identificar oportunamente signos clínicos que ponen en riesgo la salud de los niños entre 0 y 5 años y conocen muy bien las rutas de atención necesarias para cada uno de los casos, especialmente en lo que tiene que ver con infecciones respiratorias y enfermedades diarréicas como causas principales de la morbilidad o de las enfermedades en niños y sabrán canalizarlos oportunamente a los centros de salud. Es el primer paso de un gran proceso de formación que seguiremos con ellos. Hoy los hemos reconocido y les agradecemos inmensamente su participación en este proceso tan importante para la salud de los niños de nuestro municipio. Precisamente, como autoridad en la salud y el bienestar de la comunidad de los vallupadenses, ¿cuál es el mensaje en este Día Internacional del No Maltrato a la Mujer? Bueno, recordar que la mujer es una parte fundamental del núcleo de la sociedad como lo es la familia. La mujer dadora de vida, la mujer responsable en gran medida, en compañía por supuesto del padre, pero en gran medida de unos temas muy importantes de la crianza y responsable en gran medida de lo que van a ser las personas de nuestro futuro, como son los niños de hoy. Debemos darle un trato, un reconocimiento y un espacio muy importante dentro de nuestra sociedad y además protegerlas a las mujeres de la violencia en todas sus formas, en todos sus tipos de manifestación, la violencia psicológica, económica, física, sexual, en todos los tipos de violencia y también para las mismas mujeres, para que cada día nos aprendamos a respetar más, a amarnos más y a darnos el lugar que nos merecemos en la sociedad.